Grabando bajo las cámaras de Sitio Films con el compa Nigel. Un saludito para el ingeniero Chapis y detrás de cámaras el compa Crank. Y un saludo a Punta Colonia, Baja California. Y con esto nos arrancamos el pajarillo. ¡Yay, yay, yay! ¡Échale mis angelinas! Maquillaje a granel Usaba a diario y vendía su piel A precio caro, de las ocho a las diez En una esquina era juventud y fiel Era de rosa y espina, se llamaba no ser Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo en su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo Y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postar De su tonal ¡Ay, ay, ay! ¡Saludcita, saludcita! ¡Salud, salud, salud! ¡Sí, es! ¡A la mañana! Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven infiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina Sonreía al pasar Por los mirones bajo de aquel jarón Noche tras noche, veinte veces el A Chivero presa y cantó su canción Tras en las rejas Era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postar De su tonal Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento De las ocho a las diez En una esquina se ha quedado aquel farol Y aquella espina la rosales y yo ¿Dónde sería? Y se llamaba José Y sonría De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecidura para mi cuerpo estar De su tonada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!